Bueno, pues lamentablemente se ha decidido suspender las fiestas patronales de San Jorge con el motivo del coronavirus y sobre todo con la ampliación del periodo de alarma decretada que hasta el momento se extiende hasta el día 11 de abril. Por este motivo hemos decidido cancelar cualquier acto previsto en la programación y actos oficiales hasta nuevo aviso, medida que incluye las fiestas de San Jorge y su tradicional romería de cornites. Esta romería se celebra habitualmente el lunes de Pascua. Este año sería el 13 de abril y las fiestas de San Jorge coincidían entre el día 17 y el 26 de abril. La primera semana siempre la organizan las chosnas y el segundo fin de semana lo organiza el ayuntamiento. Y desde el Sedantes Cultural Etoá, entidad encargada de la programación cultural y de fiestas patronales tanto de San Jorge como del Carmen, pues se ha continuado trabajando con el fin de tener listas todas las contrataciones para poder ofrecer una buena programación, pero el anuncio de esta prórroga pues ha obligado a que, bueno, pues se determine esta decisión. Nos da muchísima pena tener que cancelar esta cita, pues una cita de tanto calado en nuestro pueblo, tanto las fiestas patronales, las fiestas de San Jorge como la romería de cornites, pero nos hemos visto obligados a cancelarla como acto de responsabilidad. No ha sido una decisión fácil, pero estos actos no se podían mantener en estas circunstancias. Por lo tanto, hemos tenido que suspenderlas.